Y por eso Horacio dice La pálida muerte visita por igual Las chozas de los pobres y las torres de los reyes Gracias Santiago, puedes sentarte El alumno Artur es Juan Juan Artur es No está Juan Artur es En 1970, el norteamericano Knowles dará a conocer mundialmente el término andragogía en su libro The Modern Practice of Adult Education A partir de entonces, los argumentos relativos a la andragogía Los cuales estaban fuertemente influenciados por las posiciones de la psicología humanista Dominarán los debates científicos En el campo de estudio de la andragogía Este concepto se convertirá en el arte y la ciencia de ayudar a los adultos La educación andragógica tiene la intención de dar respuesta a la necesidad de aprendizaje continuo que tiene el ser humano Todos somos grandes y todos somos pequeños Todos somos lo que queramos ser Esta simple pero profunda frase la comparte nuestro amigo, el cuidador de las puertas y de las letras De la Universidad de Guanajuato A la cual desea ingresar Chano, el protagonista de nuestra historia Chano es un hombre adulto, jubilado y con un sueño Que lo ha llamado desde mucho tiempo Pero por alguna razón, él ha intentado olvidar O más bien, se ha hecho del rogar ¿Qué es lo que diría, don Chano? ¿Administración? Pues, eh... Ay, ¿por qué no? Ya estás jubilado, haz lo que quieras ¿A su edad? Por favor ¿Sabes lo chistoso que se vería? Chistoso Pa, no le hagas caso, ya sabes cómo es Amarguis, amarguis Pues solamente le hace falta el título, don Chano Desde que el niño nace, inicia también un proceso de formación Su mente y su conducta se modelan con valores, información, pertenencias, hábitos, costumbres Estos son asimilados y como resultado, se logrará la internalización de una cultura Para Chano, era fácil ignorar a los que le decían Eres demasiado viejo para estudiar, ¿no te da vergüenza? Pero aún así, se pregunta a sí mismo en el momento en el que sus pies Tocaron el suelo de la Universidad de Guanajuato ¿Qué hacía yo paseando por ese recinto sagrado para mí? Solo, solo alimentaba cada vez más un deseo que ya no podía callar Sin embargo, uno de los dilemas de la andragogía Fue la asociación implícita que se estableció entre el aprendizaje autodirigido y la ausencia de ayuda Se pensaba que una persona, por el solo hecho de ser una persona adulta Podría aprender sin ningún tipo de interacción con otra Y con el contexto en el que se encontraba Sin embargo, lo que conocemos y los significados que le damos a lo que conocemos Son construcciones sociales y por lo tanto necesitan ser comprendidas e interpretadas Porque el significado que le otorgamos a nuestras vivencias Depende de cómo sea la relación que se establece entre nosotros y la realidad social que percibimos En resumen, nuestra percepción, según Rumbo Arcas Depende de la posición social que ocupemos en una realidad concreta Sin duda, el aprendizaje no se limita al aula Ni a un programa educativo que se imparte dentro de una institución El aprendizaje es un constructo social Aprendemos mediante las experiencias y el contacto con el otro En el ciclo de aprendizaje experiencial es posible identificar tres etapas En la primera etapa se presenta una experiencia concreta Que genera conocimiento a partir de una experiencia particular En la segunda etapa deberá existir la observación reflexiva Se razona sobre la experiencia al establecer una relación entre la vivencia y los resultados obtenidos Y por último aparece la conceptualización abstracta En la que ya es posible realizar un análisis de una situación o establecer las conclusiones Es por ello que la práctica educativa ha tendido a centrarse no solamente en un espacio físico Una escuela o una universidad Sino también se ha concentrado en espacios de libre acceso En donde es posible aprender a través de la práctica vivencial Poniendo al actor principal, el alumno, en el centro Pero aún debemos cuestionarnos el por qué con el paso de los años La educación como proceso de socialización se ha ido cercenando Se ha convertido en un proceso estrictamente funcionalista Que sirve como un medio para establecer un comportamiento social Es importante repensar aquellas reflexiones filosóficas en las que Platón afirma respecto a la educación Que esta tiene un objetivo claro y es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano Mira Eduardo, las grandes obras están llenas de sabiduría, de vida Pero para encontrarla hay que hacerla nuestra Y para entenderla hay que compartirla Decirla, no solo leerla, explicarla, no solo escribirla Es cierto que la experiencia de las personas adultas Sigue jugando un papel muy importante para provocar aprendizajes relevantes Pero su valor no radica en ser un instrumento de motivación externa Sino más bien en su capacidad para transformarse a través de la reflexión en actividad Hoy en día observamos sociedades deshumanizantes Que conciben el acto educativo como un proceso utilitario Sin embargo, la práctica andragógica debe desarrollar no solo actitudes, acciones o comportamientos Sino también aptitudes, valores El alumno debe ser visto como un ser integral No solo alguien que va a la escuela, sino un ser social Pero también un ser individual Con experiencias previas, con expectativas y también con necesidades Las tristezas no se hicieron para las bestias Sino para los hombres Pero si los hombres la sienten demasiado Se hacen bestias Así que no sea usted bestia, sino hombre Digo, mujer, bueno, ser humano, es decir, todo Nunca me imaginé que la ser mi estudiante Tanto aprendería de la vida Más la vida Aún tenía su última lección En nuestra historia Chano se convierte en un maestro de vida para los más jóvenes Permitiéndoles comprender la profundidad y la belleza de la vida Del amor y de la compañía de un buen amigo A través de este proceso Chano pierde a quien fuera la compañera de su vida Alicia Pero logra descubrir que el camino aún es largo Y que deberá seguir soñando Este sueño del cual su amada ya ha despertado Alicia Mi vida A ver, mi amor Ya Levántate, voy a llegar tarde Mi vida Se te va tu chano Alicia Chiquita Bonita Buenos días, mi amor Alicia Se fue la señora Juan Se fue Y Juan Se murió Misil en ti Y se asume con responsabilidad Aquí uno aprende el significado de ser un estudiante Aprende que el estudiante es alguien que nunca deja de aprender Y también deja que le enseñe Aprende que el amor Es renuncia Y no un capricho Sino una dulce y total entrega Aprende que No importa las veces que te caigas Y toques fondo Sino las veces que te vas a levantar Aprende que No importa Que el camino te dé miedo Aprende que el camino Hay que cruzarlo con valentía Y en ese camino Uno se encuentra con héroes Héroes que Son generosos Y dan todo por otros Y también Se encuentra con estudiantes Bueno, más que estudiantes, amigos Que le enseñen a uno Que hay que hacer las cosas por sí mismos Si bien es necesario reflexionar Sobre nuestra práctica educativa Y cuestionarnos Si aún seguimos aprendiendo Somos modelados A través de las nuevas experiencias O preferimos Permanecer estáticos E indiferentes Ante los cambios ¿En qué sitio De nuestra labor docente Hemos colocado Al proceso humanista? ¿Desvirtuamos las actitudes Y privilegiamos Solo el saber? ¿Y qué tan frecuentemente Hacemos un alto Para preguntarnos Sobre el verdadero significado De lo que hacemos? Chano Logró transformar El corazón de sus compañeros Y dejar una marca Tan profunda Que difícilmente El tiempo podrá disolver Mira ¿Cómo se llama? Alicia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!